Hola, 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 aviadores de corazón, bienvenidos nuevamente a este, el canal de la aviación Capileito, en el lugar que reúne a todos los que estamos locos y enamorados de la aviación. Bueno, hace como un mes y medio que no subía videos, ahí estaba mi plataforma, mi canal, y comencé a ver ya en las redes sociales que la gente estaba comentando y haciendo todo tipo de comentarios acerca de qué había pasado conmigo, que yo donde estaba, conspiraciones, tramas, leyendas urbanas, qué pasó con Capileito, bueno, una cosa impresionante, así que, pues nada, decidí ya venir y poner la cara y pararme frente a mi cámara, cosa que no hacía hace ya bastante tiempo para poderles contar qué he estado haciendo. Así que les voy a contar qué ha sucedido y después de eso les voy a enseñar algo muy importante del mundo de la aviación que va a surgir como consecuencia de lo primero que les voy a contar, qué fue lo que me sucedió, así que quédense porque tengo algo muy, muy bueno que enseñarles sobre lo que sucede con los pilotos en el mundo real, con el día a día de los pilotos, y va a ser algo que la gran mayoría de ustedes, personas que de pronto no tienen mucho contacto con la aviación, no sabrán hasta el día de hoy, hoy se darán cuenta de eso. Así que quédense. Muy bien, vamos a iniciar entonces por comentar qué ha pasado conmigo estos días, por qué no he estado subiendo videos. Bueno, yo hice un video en enero donde les dije que venía con todo, que iba a arrancar con todo, que iba a subir dos videos por semana, y en esa tónica de metérsela todo este año, de ir con todo este año, este año es mi año, así me lo he propuesto, entonces decidí a finales de enero, dije voy a renovar todos mis papeles, todas mis licencias, todos mis cursos, todo lo que tengo pendiente con la aviación, porque debido a mi inactividad como piloto comercial en una aerolínea, pues resulta que todo, todos mis cursos, todas mis licencias, todo estaba vencido, todo está vencido. Entonces dije, voy a renovar todo, porque quiero tener toda mi hoja de vida al orden del día, todos mis cursos al orden del día, porque estoy esperando una oportunidad que espero se me dé este año, creo que se me va a dar este año, entonces dije, como quien dice, me voy a adelantar, voy a poner todos mis papeles en regla, todo en orden, para que cuando llegue esta oportunidad, yo ya tenga todo listo y nada, me vaya a retrasar, y comencé. Y lo primero que quise hacer, fue renovar mi licencia médica. Les voy a hablar de esto más adelante, pero básicamente todos los pilotos tenemos una licencia médica, que es la que nos avala médicamente para volar, la que dice que físicamente, médicamente, en cuestiones de salud, nos encontramos bien para volar. Cuando fui a renovar mi licencia médica, el doctor que me atiende, me miró y me dijo, hombre, tienes un problema grave en la nariz. Bueno, lastimosamente por un asunto hereditario de mi papá, desde hace mucho tiempo vengo peleando con un problema de cornetes en mi nariz, los cornetes están por dentro, y ya me había hecho una primer cirugía, por allá a principios de la década, en el 2010, no sé, por allá 2010, 2011, me hice una primer cirugía, y pasaron todos estos años, y ya esa cirugía se dañó. Fui ahorita a renovar mi licencia médica, el doctor me revisó y me dijo, Leito, mira, tienes hipertrofia de cornetes, o sea, los cornetes se te crecieron a un punto en el que había un cornete que se había obstruido con el tabique, tapaba todo, y el otro cornete, el del otro lado, tenía un huequito chiquitico, me tomaron una especie de tag de radiografía del cráneo, no sé cómo llamarla, no soy experto en esos temas, pero se podía ver que yo estaba respirando por un hilito, tenía serias dificultades para respirar. El doctor me dijo, hipertrofia de cornetes, tienes que operarte porque bajo esta condición no te puedo renovar tu licencia médica, porque esto te va a afectar mucho el día que estés volando, sobre todo en aviones presurizados. Y eso tiene que ver porque, bueno, no voy a hablar mucho en este tema porque soy ignorante de estas cosas de la salud, no soy médico, soy piloto, pero la nariz, los senos paranasales, todas estas cavidades y lo que se junta con la boca, todo esto tiene que ver mucho con las presiones y los cambios de presión. Y cuando uno está en un avión, cuando el avión se presuriza y el avión sube y baja, pues todo eso se mueve, todo eso varía, por eso es que ustedes sienten que los oídos se les tapan, se les destapan, porque todo eso está unido. Entonces él me dijo, tienes que operarte porque así no puedes volar regularmente en aviones presurizados, no te puedo renovar la licencia médica. Entonces es que me tocó salir corriendo, buscar a un profesional, en este caso una doctora, una otorrinonaringóloga y cirujana, y ella me revisó, me dijo, estás gravísimo, estás mal, ella me recomendó cirugía de inmediato, me dijo, esto no puede demorar, no te tardes en hacer esto, hazlo ya. Así que le corrimos y en una semana yo estaba entrando a quirófano. Es una cirugía sin ningún riesgo, pequeña, de hecho es una cirugía, se llama aquí en Colombia, ambulatoria, quiere decir que tú entras en la mañana y al rato ya estás afuera. Yo entré a cirugía como a las 8 de la mañana y a las 9, una hora, ya estaba afuera, al mediodía ya estaba en mi casa, sin riesgos, nada del otro mundo. Lo único es que sí me tuvieron que aplicar anestesia general y eso fue como el único incómodo, maluco o medio asustador del asunto, pero listo. Me hicieron la cirugía, pasó, yo al mediodía ya estaba en mi casa, reposando, descansando. Me habían dicho los profesionales que mi recuperación iba a ir entre 10 y 15 días, pero resulta que me operaron el 17 de febrero, o sea, hace un poco más de un mes y todavía estoy en recuperación. Se me ha hecho muy difícil la recuperación. Hasta la semana pasada estuve experimentando fuertes dolores en la nariz, una cosa que yo no les puedo explicar, pero me dolía la nariz. Y algo que me sucede hasta el día de hoy es que tengo flujo nasal y cuando me sueno todavía hasta el día de hoy me sale sangre. Sigo en recuperación. Bueno, ya al menos hoy puedo hablar mejor. Tuve semanas donde hablar era muy complicado. Hablaba como con la nariz tapada todo el tiempo. Y eso fue lo que me tuvo por fuera del canal en mi recuperación porque se hizo más larga de lo esperado. Me dijeron eran 10 a 15 días. Yo dije, bueno, una semana que no suba video no hay problema, pero se me extendió mucho más. Además que también he tenido unos viajes, he estado por fuera de mi ciudad y los viajes más la cirugía es lo que me ha tenido prácticamente un mes y medio por fuera del canal. Pero bueno, aquí estoy, regreso. Les cuento qué es lo que pasó. Nada grave, gracias a Dios. Y estoy en plena recuperación para poder luego ir a renovar mi licencia médica. Muy bien. Una vez dicho esto, una vez contada la historia, ahora voy a pasar a la otra parte del video que es donde les voy a enseñar algo que sucede con los pilotos en el día a día, en su cotidianidad y que la mayoría de ustedes no lo saben. Y es que a los pilotos se nos vence todo. Todo hasta la sonrisa. Se nos vence todo. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que a un piloto se le vencen, que tienen fecha de caducidad. Me voy a explicar con más detalle y vamos a ir como cobijando zona por zona. Voy a hacer una aclaración. Todo esto que voy a decir, lo voy a decir con base a lo que sucede en mi país, Colombia. Puede ser que en sus países haya algún tipo de variación y me gustaría, si ustedes son pilotos y me están viendo en otro país, tienen otra nacionalidad diferente a la mía y sucede en su país diferente, que me lo hagan saber en los comentarios. Eso nos enriquecería a todos. Bueno, aquí en Colombia, ¿qué cosas se le vencen a un piloto? Yo tengo todo vencido. Por eso la meta de este año es recuperar todo y poner todo current al día. Bueno, primero, cursos. Aquí en Colombia, para tú volar, tienes que tener varios cursos al día. Algunos de ellos son mercancías peligrosas. Es un curso que tiene que ver con las mercancías que se transportan en los aviones, cuáles son peligrosas, de qué manera tienen que estar embaladas, empacadas, nombradas, selladas. Bueno, es un curso bastante entretenido. La verdad me ha gustado el curso de mercancías peligrosas y para que un piloto sepa que cómo debe actuar y que debe hacer en caso de llevar cierto tipo de mercancías, si se puede llevar en un avión, si no se puede llevar, si se puede llevar, de qué manera. Es un curso. Un curso que es bastante importante para los pilotos y que tiene aquí en Colombia una fecha de vencimiento de dos años. Tú lo haces y a los dos años se te va a vencer. Ahora, hago un paréntesis antes de continuar y es que voy a estar utilizando un par de términos que son importantes que ustedes los conozcan. Uno es hablar de un curso inicial y el otro es hablar de un curso recurrente. Cuando utilizo la palabra inicial, quiere decir que ese curso lo va a ver ese piloto por primera vez, por primera vez en su vida va a hacer ese curso. Entonces, uno puede decir voy a hacer curso de mercancías peligrosas inicial. Quiere decir, nunca lo he hecho, por primera vez lo voy a hacer. Y el recurrente significa que ya lo hiciste una vez y se te venció y ahora lo vas a repetir. Entonces, ya se llama curso recurrente. Generalmente, cuando uno va a hacer el curso inicial, el curso inicial generalmente, no siempre, pero en algunos casos, en algunas materias, es más largo, dura más tiempo y los cursos recurrentes son más cortos. No aplica para todas las materias, pero para algunas aplica. Muy bien, entonces, mercancías peligrosas. Otro curso que se vence y es muy importante aquí en Colombia es el CRM. CRM que significa Crew Research Management. tiene que ver con todo el trabajo de cabina, la comunicación que hay entre la tripulación, piloto copiloto o comandante y primero oficial, el cómo trabajan en equipo, cómo se delegan sus tareas, el cómo hacen funcionar bien todas las tareas y las funciones de la cabina del avión en conjunto, en equipo. Eso se llama CRM y es un curso que también se vence cada dos años aquí en Colombia. Otro es el de evacuación en tierra, que es un curso donde te enseñan a qué hacer en caso de tener una emergencia en tierra, sea una salida de pista en el despegue o en el aterrizaje o sencillamente haber tenido un aterrizaje forzoso en una montaña, en algún lugar, pero en tierra. Entonces, cómo evacuar el avión, qué hay que hacer, cómo se debe hacer. Se llama evacuación en tierra y también se vence. Si yo no estoy mal, cada dos años o cada año, tengo ahí mi duda. Y otro es ditching. Ditching es lo mismo, es qué hacer en caso de una emergencia, pero esta vez en agua. Si sucede en el mar, sucede en un río, en un lago, qué hacer, cómo evacuar, cómo comportarse, qué hacer con los pasajeros, con el resto de la tripulación en caso de tener una emergencia en agua. Eso se llama ditching. Por ejemplo, cuando ustedes ven la película de Sully, la que protagoniza a Tom Hanks, tremenda película del avión del Airbus 320 de US Airways, que en los Estados Unidos en Nueva York se le entran pájaros en los dos motores, bueno, ellos realizan un ditching, una evacuación en agua. Ese curso, si no estoy mal, se dice cada dos años y bueno, dependiendo de las circunstancias, habrán, ese curso se hace en agua real, en piscina. A mí me ha tocado, yo he hecho, creo que dos cursos de ditching. Una vez me tocó en una piscina con olas y todo, eso fue increíble, con bote y toda la vuelta y medio empeliculados. Bueno, esos cursos se vencen y hay que estarlos renovando. Algunos son, la mayoría son de dos años y alguno, uno que otro es de un año. ¿Qué otras cosas se vencen? Bueno, ya hablamos de cursos. Otra cosa que se vencen es la licencia médica. Mira, un piloto puede saber muchísimo, ser el rambo de la aviación, conocerse de todos los libros de aviación y ser el mejor del mundo en cuanto a los asuntos teóricos y prácticos, pero si no tiene licencia médica, no puede volar. La licencia médica es tan importante en la aviación que por la licencia médica te pueden cortar las alas. A ver, me voy a explicar. La licencia médica es la que te dice ante el ente regulador de aviación de tu país que tú estás habilitado físicamente para volar, que no tienes ningún problema físico, ningún problema en los ojos, en los oídos, en la sangre, en el cuerpo, que estás habilitado, que puedes volar y que físicamente tienes la mejor condición, estás al 100% para poder estar al mando de una aeronave. A ver, este asunto de la licencia médica es muy complejo. La licencia se renueva cada año hasta que tienes 40 años. Cuando tienes 40 años, la licencia se renueva cada 6 meses. Ahora, esto es una cosa impresionante porque cada vez que tú vas cada año a renovarla o cada 6 meses, dependiendo de tu edad, te van a hacer exámenes de sangre, que son muchos, son como 7 o 9, de 7 a 9 a 10 exámenes de sangre donde te revisan perfil lipídico, muchas cosas. te revisan los triglicéridos, el colesterol en la sangre o en la azúcar, todo. Una cosa impresionante. Exámenes de los ojos, oftalmológico, exámenes auditivos, una audiometría y en algunos casos también te van a pedir exámenes del corazón. Esto cada año o cada 6 meses, pero escuchen esto. Cuando es tu primer examen médico, que generalmente sucede cuando vas a comenzar tu carrera de aviación, cuando vas a ir a la escuela de aviación y luego cada 5 años, el primero y cada 5 años, esos exámenes son exhaustivos. O sea, tú te vas a hacer un examen bravísimo el primero, luego al año es una renovación sencilla, al otro año una renovación sencilla, al otro, cuando llegas al quinto año vuelve otra vez y comienza. Entonces, esos de cada 5 años son durísimos. O sea, créame, que te examinan y te estudian todo, todo es todo. Tú pasas por todo tipo hasta por psicólogos, tú pasas por neurólogos, o sea, pasas por todo tipo de profesionales de la salud. La última vez recuerdo que me llevaron a hacer hasta pruebas de esfuerzo, fue una cosa impresionante. Bueno, para que se hagan una idea, cuando usted va a renovar esa licencia de 5 años, usted puede estar tranquilamente gastándose de 3 a 5 días una semana haciéndose esos exámenes y usted entra a un consultorio, sale, entra al otro, sale, entra al otro y eso es una cosa impresionante. Y si te encuentran algo malo, como en mi caso que me ha sucedido este año, te van a decir hasta que no se arregle esto, no te podemos renovar la licencia médica y si no tienes licencia médica no puedes volar. Esto de la licencia médica es tan complicado, yo tengo un amigo muy cercano, muy amigo mío que en estos días le encontraron un problema en el corazón y de inmediato lo bajaron de vuelo y le dijeron te tienes que recuperar, se está haciendo una cantidad de exámenes para poder volver a renovar su licencia médica. Hay otros, por ejemplo, algo que está jugando mucho hoy en contra de los pilotos es el sobrepeso porque hay veces la entidad que regula la aviación en cada país se pone muy seria con este asunto del sobrepeso y si un piloto llega a subir 2-3 kilos de inmediato lo mandan a que comience un programa de alimentación con un nutricionista y a perder peso, es una cosa complicada y le hacen seguimiento. Entonces no vayan a creer que es sencillo, este asunto de la licencia médica es bien complejo y para la muestra un botón mire lo que me acaba de suceder a mí me encontraron este problema de hipertrofia de cornetes me tuve que operar y aquí estoy en mi recuperación todavía no he ido a renovar la licencia porque quiero esperar al menos uno o dos meses más para terminar de estar bien recuperado porque mi recuperación ha sido compleja para ya que el doctor me dé ahí y no haya ningún problema y pueda renovar mi licencia. 3- ¿Qué otra cosa se vence? El inglés. Como les he enseñado en muchos de mis videos el inglés es el idioma oficial de la aviación en todo el mundo el problema es que para los que no somos de habla inglesa nativa como por ejemplo los latinoamericanos que somos de habla hispana hablamos español pues para unos más para otros menos pero el inglés se vuelve un conflicto un problema cuando no es nuestra lengua nativa. Ahora, el inglés es absolutamente obligatorio y esencial y está calificado en una escala de 1 a 6 de 1 a 6 donde 6 es la máxima calificación y quien tiene calificación 6 no tiene hasta donde yo tengo entendido no sé si la regulación haya cambiado pero hasta la última vez quien tiene calificación 6 no tiene necesidad de rehabilitarse o perdón de volver a hacer exámenes estar habilitándose es la palabra sino que quien tiene calificación 6 ya está calificado de por vida y genial pero calificación 6 es básicamente para los nativos los que hablan inglés desde bebés desde niños creería yo o bueno una persona muy aplicada muy juiciosa que se dedique a estudiar el inglés apasionadamente y lo pueda llegar a hablar al 110% pero por ejemplo en mi caso yo tengo un bill y un menospreciable una menospreciable calificación de 4 4 es la mínima calificación aceptable de 4 para arriba es aceptable 4, 5, 6 de 4 para abajo o de 3 hacia abajo ya no pierdes si vas y presentas tu examen de inglés y sacas 3 perdiste te toca repetirlo hasta que saques como mínimo un 4 para los que tenemos 4 como en mi caso el examen se vence hasta la última vez no sé si ha cambiado la regulación pero se vence cada 3 años por ejemplo en mi caso se me vence ahorita en noviembre de este año 2020 para los que son calificación 5 se vence cada 5 o 6 años no sé creo que ha cambiado un poquito de la regulación pero se vence en el único caso donde no se vence hasta donde tengo entendido es en la calificación 6 entonces ¿qué pasa? tú vas a a presentar tu examen de inglés y sabes que si sacas 3 o menos te toca repetirlo hasta que lo ganes si sacas 4 te va a tocar renovarlo cada 3 años y sacas 5 cada 5 o 6 años y eso es una complejidad créanme que si cuando se te acerca el tiempo de renovar tu examen de inglés se sube la tensión comienzas a estudiar a prepararte todo vale plata presentar todos estos exámenes vale plata vale mucho dinero y te toca a ti cubrirlos generalmente de tu bolsillo ¿qué otra cosa se vence? el simulador mira cuando un piloto ya se encuentra volando en una aerolínea él tiene que ir a hacer simulador hay un simulador inicial que es el primero cuando van a hacer el curso inicial del avión hacen el primer curso inicial que es el más largo de todos y luego tienen que comenzar a hacer un curso recurrente perdón un simulador recurrente cada seis meses esto sucede generalmente en todas las aerolíneas que operan grandes aviones Boeing Airbus Embraer ATR bueno cada seis meses hay un curso inicial que es el más pesado donde te enseñan todo el avión y vuelas y manipulas el avión por primera vez en el simulador y luego cada seis meses ahora créanme lo que les voy a decir no existe ninguna otra carrera en el mundo que yo conozca que sea tan evaluada y donde los profesionales sean sometidos constantemente a evaluación como la aviación los pilotos los pilotos no más cada seis meses son evaluados cada seis meses tienen que ir a un simulador y poder demostrar que están capacitados para volar el avión en condiciones normales pero sobre todo en condiciones anormales porque uno un simulador va a volar el avión todo el tiempo en condiciones anormales ¿a qué me refiero? a todo lo que no es normal o sea emergencias por ahí escuché en estos días a un instructor decir que un simulador es el mejor avión monomotor que existe y es porque cuando van al simulador todos los que han ido saben de lo que hablo casi todo el tiempo están volando con un solo motor les están cortando un motor falla un motor falla que esto falla lo otro y para eso sirven los simuladores para que los pilotos vayan y practiquen todas esas cosas que en la vida diaria no ocurren todas esas fallas que en la vida diaria no ocurren pero para que las practiquen por si algún día les llega a suceder cada seis meses ahora ¿cuál es el asunto? miren si un piloto va y por X o ya razón porque estuvo despistado desconcentrado no durmió bien o estaba muy asustado muy ansioso va y se tira el simulador pierde el simulador pues dependiendo de las políticas de cada aerolínea porque generalmente estos simuladores los manda a pagar la aerolínea y la aerolínea es la que manda a sus pilotos a hacer sus simuladores pues dependiendo de las políticas de cada aerolínea generalmente lo que te va a permitir la aerolínea es que lo repitas vuelve a estudiar estudia más repítelo pero si suele suceder que si en el segundo simulador lo vuelves a perder pues la aerolínea te va a tirar el ácido en la cara si te van a decir ha sido un placer tenerte con nosotros capitán chavito hasta luego pero ya no va más con nosotros es una cosa impresionante un piloto llega a perder un simulador dos veces y ya su puesto de trabajo está en riesgo entonces yo no conozco piloto que vaya simulador y esté tranquilo a veces yo tengo muchos amigos pilotos los llamo a conversar me llaman a conversamos a veces me he topado con alguno que me dice no aquí estudiando para simulador y se le siente en la voz que están tensionados se están ayudándole a los libros a los manuales porque porque bueno muchas cosas dependen de eso bueno entonces mira imagina les conté cursos les conté licencia médica una licencia médica que no habilita al piloto le corta las alas le corta las alas no lo deja volar este inglés simulador y falta ver que otras cosas más en otros países y en mi propio país se venza y a los pilotos les toca renovar ahora dos cosas más que quiero anexar la primera cuando tú estás estudiando la carrera para aviación y fue mi caso eso me sucedió a mí y eso está en un video muy lindo que yo tengo muy emotivo que se llama porque no vuelo en una aerolínea ahí les cuento mi historia de cómo me convertí en piloto esto me pasó a mí cuando yo estaba estudiando mi carrera si yo por alguna razón paraba y pasaban algunos meses y yo no estudiaba durante ese tiempo o no volaba se me vencían las materias a mí me pasó dos veces me pasó dos oportunidades se me vencieron todas las materias y me tocó hacer cursos de repaso entonces este asunto de que se venza todo comienza desde la mismísima escuela de aviación todo se te comienza a vencer desde ya si no tienes el dinero para pagar si te toca parar por alguna razón se te van a vencer las materias te va a tocar repetir los cursos hacer cursos de repaso y lo mismo sucede lo mismo sucede con las horas de vuelo cuando estás estudiando se te vence se te vence un plazo para estar volando y si no estás volando durante ese plazo tienes que comenzar a hacer unas horas de adaptación al vuelo que son más plata más dinero ahora imagínate un piloto que se queda desempleado y quiere presentarse a una aerolínea si en la vida normal estudiaba pues ahora le va a tocar estudiar el doble o el triple ¿por qué? porque para presentarse a una aerolínea le van a hacer una cantidad de exámenes de conocimiento de simuladores y créanme no es nada fácil no es sencillo hablo de un caso real casos reales perdón de lo que está sucediendo sucediendo aquí en mi país Colombia están haciendo procesos de selección donde se presentan mil quinientos pilotos y van a elegir veinte o treinta entonces imagínate el primer filtro con el que descabezan por allá la mitad de la gente exámenes de conocimiento con unos exámenes muy muy complejos muy difíciles así que un piloto desempleado tiene que estar estudiando y estudiando y estudiándose para todo el tiempo estar listo para presentar un examen de conocimiento y créanme que es muy vasto es demasiado denso todo lo que se debe estudiar y una cosa más que quiero añadir cuando un piloto se queda sin empleo lo echan o renuncia lo que sea tiene un tiempo para permanecer habilitado en el avión que estaba volando vamos a suponer yo estaba volando Airbus 320 me echaron de la empresa por lo que sea hay un tiempo por el cual yo puedo seguir volando y quedo habilitado para el avión pero luego ese tiempo se vence y así yo tenga licencia 320 y todo si se venció se venció ya no estoy current ya no estoy al día ya no estoy habilitado y me tocaría comenzar a hacer cursos de repaso le pasó un gran amigo mío comandante de A320 estaba volando en su empresa su empresa decidió bajarlo de vuelo y el hombre comenzó a esperar a ver que la empresa decía que la empresa pasó más de un año y la empresa no le decía nada y él me dijo creo que son dos años y no estoy mal eso puede que cambie según el país la regulación el avión pero me dijo mira para tal fecha ya no voy a estar habilitado entonces le tocó irse a buscar trabajo lejísimos mejor dicho lejísimos al otro lado del mundo literal al otro lado del mundo para no perder su habilitación entonces ustedes los ven encachacados muy orgullosos muy contentos andando en los aeropuertos con sus maletines pero detrás de la vida de ese piloto hay una cantidad de estudios de exámenes porque tiene que estar habilitado porque tiene que estar current al día todo el tiempo porque tiene que tener exámenes al día cursos al día simuladores al día inglés al día todo el día y generalmente cada vez que tú vas a hablar con un piloto te va a decir estoy estudiando para algo estoy estudiando para presentar simulador o para presentar prueba de inglés o para presentar el curso de CDM que se me venció mercancías para presentar el curso de tierra del avión todo el tiempo el piloto está estudiando para que tú sepas si quieres ser piloto el piloto va a estudiar toda su vida hasta que termine su carrera hasta que salga jubilado de la empresa va a estudiar toda la vida repito es la única carrera que yo conozco donde el profesional es tan evaluado y tan exigido la única como lo es en la aviación muy bien ¿qué opinan de eso que les acabo de comentar? déjenme en sus comentarios por favor y de una vez les digo estamos viviendo una situación terrible por lo del coronavirus para este próximo viernes hay video y voy a hablar acerca de la aviación y el coronavirus y también decirles que por asuntos de cuarentena o por disposiciones del gobierno del presidente aquí en Colombia estamos pues nosotros los colombianos casi que metidos en nuestras casas como está sucediendo en muchos países también de América Latina y eso me ha obligado a dejar mi trabajo a un lado y estar en casa así que voy a aprovechar estos días que voy a estar en casa y que ya me encuentro un poquito mejor de mi nariz y que ya no hablo así como a tomar el tiempo así entonces voy a estar subiendo videos yo creo que con mucha más regularidad así que estén pendientes por favor del canal suscríbanse activen la campana de notificaciones porque en cualquier momento sale un video un sábado, un domingo un lunes, un martes en cualquier momento puede que monte dos, tres, cuatro cinco videos a la semana aprovechando el que estoy en casa estoy encerrado y que no tengo nada más que hacer aparte de amar a mis mujeres y mi esposa a mi niña pues hacer videos para ustedes Dios los bendiga soy Capi Leiton déjenme sus saludos por favor y sus comentarios aquí abajo en la caja de información donde ustedes son los protagonistas Dios los bendiga y ahí nos vemos